Regalo de cielo, pa' vosotros dos, la Miriam y el Iza, se piden por amor, celebremos juntos, ay con ilusión. Hoy es un día especial, mira por el cielo y caen flores, por los rincones, brotan amores, ay brotan amores, mira la que guapa va, mira la que guapa va. Tus sueños de lunares, tus sacitos de corón, de buenas ramas, de buenas ramas, de buenas ramas, que me quilió. Ole, 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 con ole. Ole, 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 con ole. Ole, 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 con ole, con ole. Que para mí el Iza, ole, con ole. Y yo te canto, y te cantamos, con tu familia, con la grau. Y yo te canto, te digo ole, 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 oh, no me ole. Ole, 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 con ole. Ole, 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 con ole. Ole, 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 con ole. Que para mí el Iza, ole, con ole. Ole, 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 se van a felicitar. O comando, si me llaman a felicitar, encajammeya. Se van a felicitar, ya viene requerelas. El Iza, ole, 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 con ole. Lloré, 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 lloré con olé No te importaré Lloré, 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 lloré con olé De para mí y de alisa, por el colore Se va la penita, se viene lo bueno El corazón canta, pero no es tu cielo Se va la penita, se viene lo bueno